Hoy voy esperando verte Voy camino donde estabas tú Y soy el que quiere ver qué pasaría Si descubres quién soy yo Pregunté si tú veías El amor que trajo Pregunté si tú veías Vi tu reflejo en el mar No sé si tú me viste a mí Y soy el que quiere ver qué pasaría Si descubres quién soy yo Pregunté si tú veías El amor que traigo Quiero ver qué pasaría Si descubres quién soy yo Pregunté si tú veías El amor que traigo Quiero ver qué pasaría Si descubres quién soy yo Pregunté si tú veías El amor que traigo Pregunté si tú veías